Pues vamos a grabar hoy el tradicional lignancico del 25 de diciembre. Entonces acordaros, lo primero que tenemos que hacer es buscar el Do. Tenemos un grupo de tres teclas blancas y un grupo de cuatro teclas blancas. Pues el Do siempre es la primera tecla blanca del grupo de tres. Otro Do, otro, hacia abajo. Vale, entonces vamos a ver cómo colocamos. Mano derecha plugando en el Sol. Do, Re, Mi, Fa, Sol. Y mano izquierda plugando en el Fa. Do, Re, Mi, Fa. Ya lo tenemos. Compás de dos por cuatro. Arriba tenemos corchea con puntillo. Este movimiento. La, Sol, La, La, Sol, La. Me da hacer dos corcheas. La, Sol, La, Sol. Un poquito más larga con puntillo. Y abajo tenemos negras, corcheas y blancas. Bueno, empiezo. Acá a la venta. Otra cosa. Tenemos el Sol sostenido. La, Sol sostenido. En vez del Sol natural, sostenido. Tecla negra. Empiezo. Negra, negra, blanca. Dos pulsos. Negra, negra. Arriba, negra. Arriba, semicorcheas. Puntillo. negra, negra, blanco bueno, pues ahora ya lo voy a tocar un poquito más rápido muy bien, pues a practicar